Los Diablos Bikers que pasen con nosotros en este momento Juniors, bikers que pasen con nosotros también, adelante JRS Juniors Bikers, adelante al escenario también por favor a recoger su reconocimiento Saludos para allá, de que lado ya está, por favor todos saludando a la cámara Que está aquí arriba con nosotros, gracias a los medios de comunicación La RT de Rusia y la PBC de Londres que está con nosotros, cubriendo este magnífico evento Los mejores eventos, Cadena Caracol Colombia y todas las redes nacionales e internacionales en internet Acompañándonos en este magno evento ¿Qué pasa ABC? ABC también con nosotros, gracias por acompañarnos, las cadenas locales también haciéndose presente Invitamos a Fearless Stanford que pasen con nosotros también Adelante Yo quiero agradecer a David por apostar por todos nosotros, por todos los que andamos sobre dos ruedas Por confiarnos y por dejarnos este evento No te pongas rola Muchas gracias por esta armonía entre lo que es sociedad y bikers Y que la gente pueda darse cuenta que somos seres humanos igual que ellos Esto es una palabra, ya dije muchas Que la estoy pasando igual que usted, a toda madre Yo puedo decirle que nunca pensé que tuviéramos un evento como el que tenemos hoy Creo que hay que dejar de hablar mucho y hay que dedicarnos a disfrutar del evento Que venga la música La música Señores, gracias por venir Ya saben que nosotros aquí, todos los bikers, somos una hermandad Sabemos que todos nos llevamos muy bien Tanto con las autoridades como el público en general La sociedad civil también estamos aquí Y este es un evento para todo el mundo Así es que muchas gracias Y gracias por recibir este evento tan grande Y gracias al licenciado David por apoyarnos en este evento Que es de nosotros los bikers Gracias ¡Que no کرen la colaboración! ¡Cstein a ver, quiere donde se trata de nosotros! ¡Para acá! Eso es, ya terminé bien machichatado, muy bien, listo, nie va a andar. ¡Charlín! 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 ¡Venga! ¿Qué dicen los Sobras Bikers? ¡Claro que sí! Antes de la música, parame tantito la música. Los Sobras Bikers, vengan conmigo por favor. Tienen unas palabras los Sobras Bikers para todos ustedes. Adelante por favor. Buenas noches, muchachos. Nos vamos a invitar a nuestro próximo aniversario, que va a ser 25, 30 meses en Chile. Están todos invitados a hacer la fijaos y la felicidad. ¡Vámonos, lejos! A ver, policía, que no va a bailar acá, que se venga. ¿Ya se bajó? ¡Ah, salió corriendo, policía, no se hizo bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! ¡Ah! ¡Me está cortito! ¡Déjate, cabrón! ¡Vuelvo! ¡Vámonos, gente!